Bueno, es un proyecto que todos nosotros esperábamos y que había sido una promesa del Presidente de la República que hoy se cumple, se pone en funcionamiento y es un proyecto que va a contribuir con la seguridad ciudadana y con el cuidado a la vida de los ciudadanos porque es una respuesta rápida en contra de la inseguridad ciudadana y a favor de la salud de los ciudadanos. Porque en la medida en que nosotros tengamos policías patrullando con entrenamiento, con entrenamiento reforzado en mecánica de arresto y en intervención policial, policía con su habituallamiento y su equipo de armas, en esa misma medida sus actuaciones serán mucho más profesionales. Mira, el 911 es un sistema que va a ayudar a mejorar todo lo que tiene que ver con el sistema de atención de emergencias en la provincia, en el municipio de La Vega, municipio de Moca y naturalmente donde ya está instalado, en el Gran Santo Domingo y en el municipio de Santiago. Es sin lugar a dudas un sistema que por su sistema de videovigilancia, por la integración que hay de las instituciones, tanto de salud como de seguridad, pues prestan un mejor servicio además de que conllevan un mejor equipamiento de estas instituciones. Sin lugar a dudas que va a ser de un gran avance para este municipio de La Vega y para Moca. Oye, pues grandemente las dos provincias, España y La Vega, van a ser grandemente beneficiadas con el inicio de este sistema 911 porque va a tener los pacientes, las personas que tengan una necesidad de cualquier índole, la oportunidad de ser asistidos rápidamente y va a llegar la asistencia, sea de los bomberos, sea de la defensa, sea de la policía o del sistema de salud que se está reforzando grandemente con la apertura de esta emergencia y la casi terminación de este hospital. Gracias por ver el video.